El Estado Nacional de Elecciones continúa con su labor informativa de cara a las elecciones generales, pero esta vez llegando a más peruanos a través del Quechua, lengua usada en distintas partes del país como lengua madre y representativa de nuestro Perú profundo. Bien, desde JNTV siempre buscamos descentralizar la información y en el país multicultural en el que vivimos es importante que el mensaje llegue a través de diferentes idiomas y en este caso a través del Quechua. Es por esa razón que estamos elaborando diferentes contenidos en diversos idiomas y lenguajes de nuestro país. Asimismo, el JNE se encuentra preparando material audiovisual de la mano de Iván Cerceda, comunicador quechua hablante, quien fue un apoyo para incursionar en esta lengua originaria. Dado que el idioma quechua es hablado casi en todas las regiones del Perú y fuera de ello es importante que se difunda el idioma quechua para mantener la identidad cultural en estos tiempos donde la hibridación cultural es muy penetrante en la sociedad peruana y a partir de eso creo que podemos practicar la interculturalidad, respetarse entre hermanos como peruanos. El trabajo en conjunto de Paloma Barreto, Cusqueña Nata y de Iván Cerceda de Apurímac resultó ser una grata experiencia. Es una experiencia única, bonita. Sí, sé que se van a sentir identificados no solamente con el idioma quechua sino con la chalina mismo porque es parte de ellos, parte de su cultura. Es importante que haya espacios donde se pueda difundir el idioma quechua. Yo soy cusqueña, entonces ya tengo familiaridad con el idioma quechua y pues muy contentos de trabajar este nuevo proyecto aquí en JNTV. En JNTV continuaremos promoviendo distintas lenguas en los próximos días. Finalmente, ambos se despidieron con un mensaje en la lengua originaria de los andes peruanos. Todos los peruanos debemos practicar el idioma quechua, se traduce que apanchisme, runasiminchistar y marinanchis. Que vivan los idiomas causachun runasiminchis añay.